El hecho de que Villarreal tenga un estilo de juego tan definido, ¿le ayuda a preparar el partido? ¿O cree que Marcelino puede sorprender a quien está ya con un planteamiento diferente? No sé, lo que sí sabemos es que conocemos bastante bien a Villarreal, lo hemos analizado con mucha atención y hemos preparado el partido más centrado en nosotros, porque creemos que así tiene que ser y es importante, y valoramos todas las posibilidades para mañana. Hola, buen día, Pau del Periódico Levante. ¿Cómo ve a Gaya físicamente y también mentalmente por todas las informaciones que están saliendo alrededor sobre su futuro, aunque él suele o intenta aislarse? Físicamente está muy bien, ha tenido esa pequeña lesión viniendo de la selección, se ha recuperado bien, ha entrenado con nosotros de una manera normal, está totalmente recuperado. Mentalmente lo veo, como siempre lo he visto desde el principio, muy centrado, jugado de Valencia Club de Fútbol, feliz y preparado para jugar mañana. Buenos días, Míster. Alex Eras, para el desmarque. Me imagino, aunque no están al 100%, y los dos lo han dicho, que para un entrenador tener que elegir, o al menos así parece, entre Álvaro Negredo o Alcácer, Alcácer y Álvaro Negredo, siempre es un problema positivo en este sentido, porque juegue uno, aporta unas cosas, juegue otro, aporta otras, pero siempre tener que elegir entre esos dos futbolistas, aun sin estar al 100%, me imagino que para usted es un alivio, ¿no? Sí, para la posición del delantero centro en este caso tenemos también a Rodrigo de Pol y a Rodrigo Moreno, y como has dicho a Paco y a Álvaro, están trabajando bien, están bastante mejores de los temas que le estaban condicionando un poco, mañana tendremos la opción de utilizar quien queramos oportuno. No, no, Agueda de Antena 3. Este parón ha beneficiado, por decirlo de alguna manera, al Villarreal, porque venían de jugar más partidos, estaban más cansados y ustedes venían de una inercia positiva, que tal vez le venía mejor jugar más seguido este partido. El parón ya sabíamos que iba a pasar, estábamos preparados para ello. Hemos tenido la fortuna que todos los jugadores que han ido con sus elecciones, más allá de su buen trabajo que han hecho con sus países, han venido bien, alguno más cansado que otro. Hemos tenido cuidado de recuperarlos y mañana están todos disponibles. Para el Villarreal no hago la versión. Sí entiendo que para nosotros, en este momento, igualmente estamos preparados para jugar mañana y intentar buscar qué es lo más importante de los tres puntos, con la conciencia que vamos a tener delante un rival difícil. Buenas Nuno, Naomi Miranda, gestión a radio. Con el parón hemos tenido tiempo de analizar la situación de Valencia y a falta de diez partidos miramos más hacia arriba o hacia abajo. ¿Tú has tenido tiempo de mirar? No, yo miré el partido de mañana. Es lo que nosotros todos estamos localizados y mentalizados para mañana, hacer un buen partido, competir de la misma manera que llevamos compitiendo hasta hoy, siempre buscando un objetivo solo. Partido importante, ganarlo, sumar tres puntos, único objetivo. El Villarreal está haciendo, es uno de los equipos que mejor rendimiento está teniendo esta temporada y ante los rivales de la zona alta, ante los cuales está el Valencia, cuando ha ido a sus estadios ha planteado partidos muy valientes. Por ejemplo, en el Bernabéu intentó ganarles el balón, en el Camp Nou también hizo un buen partido aunque perdió. ¿Va a ser un partido muy complicado a pesar de que el Valencia en Mestalla es el que mejores números presenta por un Villarreal que es un equipo muy atrevido? El partido va a ser muy complicado, eso estamos seguros, pero lo que sí estamos también bastante confiados es de nosotros. El trabajo que venimos haciendo, la disponibilidad de los partidos de mañana nos da total confianza de competir. Repitiendo, con la conciencia que el Villarreal es un muy buen equipo, buenos jugadores, un buen entrenador, un planteamiento muy bueno, posesión, jugadores con calidad, estamos preparados. Buenos días, Redicables de Provincias. ¿Sirve de algo el partido que se disputó en el Madrid en la primera vuelta? ¿Le sirve usted de referencia o no tiene nada que ver el partido de mañana? Sí, siempre tiene referencia porque es el mismo rival, nos sirve de análisis, pero hoy pensamos que no va a ser el mismo partido que fue en la primera vuelta, pero tiene referencias naturales. Vamos a ir con dos, tres últimas preguntas ya, por favor. Uno de los jugadores que más está destacando esta temporada del Villarreal es Vieto, un jugador que el Valencia incluyó cuando fichó a Depolo una opción de compra. ¿Qué le parece ese jugador y por qué al final no pudo hacerse esa transacción? Me parece un buen jugador. En uno quedan cinco partidos en casa, ¿es este del Villarreal el más complicado de los cinco que quedan? No, todos los partidos de la Liga española son muy complicados, muy difíciles de ganar, son rivales siempre con muchísima calidad. Con su antevá, terminado la temporada, los partidos, por todas las circunstancias que los rodean, la necesidad de puntos de todos los equipos para conseguir sus objetivos, se complican, por lo tanto, es un partido más difícil, pero seguramente los otros serán igual. Mercado. ¿Vale? ¿Qué? Buenos días.